A la palabra, al mundo, yo quiero decirle al mundo que acepten con el corazón a las personas con discapacidad porque todos nacemos con los mismos derechos y que nos abran las puertas, que no nos la cierren, que se elimine la discriminación y que acepten a estas personas porque también tienen derecho a ser tratados como personas, no como una carga porque ellos también tienen sus derechos, ellos también quieren ser tratados, ellos quieren que los amen, que los quieran y también ellos quieren que puedan ingresar a la sociedad como personas útiles, no como personas que tengan un problema, una carga. Ellos no quieren ser carga para la sociedad, ellos quieren ser considerados como personas capaces de funcionar por sus propios medios sin ayuda de otros. Esa es una de las razones por las cuales nosotros como padres queremos que el mundo sepa qué es lo que nosotros sentimos, son nuestros hijos. Ok, la parte más que más de ahora, sentirme grato, contento de ver que todos los padres nos han apoyado, han venido aquí a asistir a todas las actividades que hemos estado ejerciendo aquí. Ellos están muy contentos de que hay personas en este mundo que ya están viendo la misión que nosotros estamos haciendo y yo me siento muy feliz de saber de que todavía hay alguien que nos quiere, ¿no? Y por lo menos puedo decir que dentro de ese grupo están ustedes, la Universidad de Elón, que han tomado su tiempo de venir aquí a Panamá a apoyarnos, creando esta página web y a la vez ayudarnos para que esta función de nosotros sea divulgada a nivel mundial. Bueno, cuando yo digo que para que se puedan llevar con la comunidad, para que ellos puedan ser aceptados como personas, porque muchos de los jóvenes con discapacidad aquí en mi país son discriminados, no los atienden, solamente porque hay una discriminación, tienen problemas cuando van a los baños, a los lugares, por lo menos, vamos a decir, que no permiten su entrada como ciertos hospitales que no lo quieren atender porque no quieren tomar el riesgo de atenderlo porque tienen una discapacidad. Lógico que ahora en estos tiempos, ahora se ha abierto el camino para la atención y para la persona con discapacidad en Panamá. Y al recibir ellos la enseñanza de parte de nosotros, ya viendo la comunidad que ellos se pueden desenvolver, ya lo están aceptando, porque antes ellos estaban, nosotros decíamos engavetados, lo tenían escondido, pero ya ahora lo tenemos en la sociedad. Ya están viendo que nosotros lo llevamos a cualquier lado que nosotros nos dirigimos, en el área que vayamos para, como decía, llevarlo a la escuela, llevarlo a los parques, a los lugares públicos donde ellos puedan tener comunicación con las personas normales. Bueno, nosotros nos reunimos siempre en unos campos de juego con nuestros hijos para que hagan deporte. Y un día se me acerca una señora por el nombre de Talia Aramillo y me dice que iban a tener una capacitación en un programa que se llama Alphalip. Ese programa es donde nos enseñaban a nosotros cómo ayudar a las personas que no tienen facilidades de ir a una escuela y nosotros íbamos a enseñarles en sus casas cómo pronunciar las palabras, el abecedario, sumar y restar. Y ahí nació la idea de cómo ir preparando a nuestros hijos para que ellos tuvieran facilidades de ser una persona útil a la sociedad. Entonces, en el año de 2004 nos reunimos y fuimos a un diplomado a la universidad especializada en las Américas, en Udelas. Y tomamos unos seminarios referentes... Son diplomados que ellos dan. Se llamaba Generación de Empleo para Personas con Discapacidad. Y ahí nos preparamos, hicimos varios proyectos y nos preparamos para poder tener bastante conocimiento sobre la discapacidad y así tener la facilidad de atender a nuestros hijos con esta preparación que recibimos en la universidad.